El Rincón del Profe 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 Lo que uno teme debe ser una de las pruebas más difíciles que cualquier persona debe enfrentar El Rincón del Profe El Rincón del Profe El Rincón del Profe Sí, 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 sí el homicida, esto se mezcla a la perfección en la serie, aunque después te dicen que el padre obviamente es Reginald, no tuvo nada que ver, porque él va y llega reclamando de por qué habían matado al presidente Los muchachos salvan el día se confirma que Lila, la novia de Diego, tiene poderes de espejo o sea, absorbe los poderes de los demás y los utiliza y que por lo tanto también es una de las niñas que nació especial en 1989, se supone que matan a la jefa, la manejadora la temporada pasada también vimos que se moría los hermanos toman un maletín y se van al presente, llegando al 2 de abril del 2019, un día después del apocalipsis de la primera temporada pero no pasa nada, no hay muerte y la casa está igual, se encuentran con su padre, que los esperaba ojo que la primera temporada estaba muerto, incluso ven una foto de Ben y aparece la denominada Sparrow Academy o la Academia Gorreón para esto tenemos dos teorías, así que afírmese cabro, la primera es que viajan a su misma línea temporal pero su padre, al ver el fracaso del equipo que resultan, en el pasado obviamente termina reclutando a nuevos hijos entre comillas, y Ben no muere por eso es que aparece acá, la segunda es que viajan a una línea de tiempo diferente donde no se lleva a cabo el apocalipsis porque Banja no deja la caga obviamente Banja tampoco es seleccionada en esta línea de tiempo de todas formas, si nos queda una duda si estuvieran en su línea temporal normal deberían haber llegado antes del apocalipsis para evitarlo de nuevo, ya que cuando se van queda la escoba y no alcanzan a volver para arreglar nada de la primera temporada o sea, tendrían que haberse enfrentado a ellos mismos del pasado lo mismo que hizo 5 con su versión más vieja por lo tanto X podría optar más que se fuera una otra línea temporal como sea, tendremos que esperar hasta la tercera temporada para poder resolver estas preguntas como corolario, podemos decir que la serie es espectacular muy buenos guiones, está muy bien escrita muy buena actuación te mantiene entretenido en todo momento profundiza mucho más en los personajes y en toda su historia excepto Luthor lo siento Big Boy, todavía sigue siendo un mamón la música es muy buena, muy buena acompañando sobre todo en los momentos clave ese cover de Crazy en los primeros capítulos es memorable incorporamos a un personaje nuevo como el Lila que lo tendremos seguramente en la tercera temporada con mayor protagonismo todos lloramos la muerte de Lucas uno de los momentos más sad de la temporada los efectos especiales muy bien logrados sí, esta vez se las mandó Netflix nota 9,5 de 10 muy bien mi querida comunidad simia eso es todo por hoy si te gustó el video dale un clausístico me gusta suscríbete y activa esa campanita para que sepas cuando subimos más videos recuerden que leemos los comentarios dime ¿qué te pareció esta temporada? ¿crees que la jefa o la manejadora aparecerá en una tercera temporada? digo, viva no como recuerdos te dejo más videos para que te entretengas ¡Chau!